Chapear. Cubrir y adornar una superficie con chapas de metal o madera. Cubrir con obra de ladrillos puestos de canto estructuras de madera para evitar incendios, o con otro fin. Limpiar la tierra de malas hierbas y malezas con el machete. Matar a una persona con un machete. Ponerse colorete o rubor en las mejillas. Suscríbete y dale a like para más vídeos.